hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo vengo a introducir ante ustedes yo sé que es una figura que ustedes la conocen pero como se está vendiendo en los medios que y philip es un enemigo acérrimo de los dominicanos del pueblo dominicano yo que tengo la la suerte de haber conocido a philip en haití teníamos un amigo común ambos un haitiano y yo conozco a este hombre y yo sé que este hombre es lo mejor que le puede pasar a haití en estos momentos haití necesita un hombre con principio un hombre con mano dura y un hombre de estado este hombre fue jefe policía este hombre es un senador este hombre es una persona que reúne todo para enderezar haití es importantísimo para la república dominicana de que en haití se controle la corrupción y de que en haití se mejore la vida de todos sus ciudadanos pero sobre todo que se corrija ese problema de inseguridad que nosotros los dominicanos estamos viviendo en seguridad en república dominicana a otro grado a otro nivel pero ya tenemos una idea de qué es la inseguridad muy buenas tardes mi amigo general y philip cómo está usted como cómo se me siente y es un placer estar en mi país y un placer hablar contigo y con los amigos dominicanos te veo te veo duro viniste fuerte te mantiene en buenas condiciones física bueno ya sabe mi país está en peligro y la región está en peligro con todo lo que está pasando aquí en haití y eso es un deber mantenernos en forma y poder ayudar a los demás bueno yo sé que tú tienes una ardua labor que hacer en haití mucha inseguridad yo pienso que nunca antes haití te había necesitado tanto como ahora es una lástima y es que mi país está en este en esta situación pero déjame decirle que es una no es una un azar es un plan quieren destruir a mi pueblo y a mi país no sé por qué y esos amigos que se dicen esos países que se dicen amigos de haití son los que siempre planean con la oligarquía corrupta de haití y con los políticos corruptos aquí en haití para mantenernos en esta situación lastimosamente cada vez que un presidente o un jefe un senador quiere hacer cambio y toda la oligarquía todo toda esta máquina de propaganda tratan de matar a esa persona mira lo que hicieron con el presidente moïse hace casi dos años lo mismo hicieron con de salir nuestro primer jefe de estado cada vez que uno quiere cambiar las condiciones de vida de los pobres de los más necesitados la oligarquía este sistema corrupto siempre encuentran una manera para neutralizarlo para eliminar pero aquí estoy con mi pueblo y con la voluntad de cambiar las cosas ese sistema lo vamos a destruir vamos a cambiar ese sistema eso es necesario eso es necesario filip que haití está en las condiciones que está actualmente con una inseguridad aún a un nivel que nunca se había visto y con una pobreza rampante porque esos países que ustedes llaman amigos que se pintan como amigos de haití se unen complotan junto con los empresarios millonarios que tiene haití para oprimir a ese pueblo con la bandera con la falsa bandera de que lo quieren ayudar y yo creo que ya que que están faltando hombres mataron a moís eso me dolió a mí en el alma yo que conocí que fui amigo de de yofnel y nosotros que hemos tenido amigos que hoy tú con un tema al lado tuviese más poder más fuerza porque te van a hacer falta hombres buenos que te ayuden a crear un ejército de liberación de tu pueblo nosotros desde aquí desde la república dominicana nosotros que te conocemos te vamos a atender la mano yo quiero que tú sepas por eso te estoy introduciendo con los dominicanos porque se está tú viviste años aquí tú conoces los dominicanos todos los pueblos fronterizos en algún momento de la historia tienen problemas cómo se siente feliz con respeto a los dominicanos como ya hemos dicho he vivido por más de tres años en la república dominicana y durante esos tres años siempre los dominicanos se han tratado muy bien no tengo ningún problema con el dominican mi problema es con el sistema corrupto de haití es un hecho que los que todo el problema que estamos viviendo aquí hoy en haití tiene una sola causa la la causa de todo este caos en haití es la corrupción mi pueblo está en una miseria extrema los niños quieren comer no tienen ninguna esperanza porque ya los que gobiernan han destruido todo y han robado todo lastimosamente la mayoría de ellos roban aquí en haití y van a la república dominicana con buenas mansiones con buen apartamentos con la no sé qué es y es porque el pueblo dominicano aceptan a eso acepta que esos corruptos vivían allá si mi país está en esta situación es por culpa de ellos los que los niños y los jóvenes ahora que tienen armas en la mano que es secuestrando matando lo hacen porque no tienen otra elección tenemos que combatir ese tipo de de delincuencia a esos niños y jóvenes que tienen armas que secuestran que matan hay que neutralizarlos pero hay que también neutralizar a esos delincuentes con combatas a esos delincuentes que sean que se hacen llamar primer ministro ministros los que dicen que y filip no quiere a los domingados es porque no me conocen y a veces lo hacen con un propósito ellos son los políticos de haití y de allá que se ponen de acuerdo para mantener este mismo sistema todo el mundo sabe y lo he dicho a mi pues en mi pueblo en la mente se lo dije yo no soy enemigo de la república dominicana yo no soy enemigo del pueblo dominicano los dos países se necesitan somos vecinos tenemos que vivir en paz tenemos que convivir tenemos que aceptarnos los unos a los tenemos 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 que tolerarnos es cierto que la historia de entre esos dos países no fue no fue siempre tan bueno como queríamos pero eso pasa eso pasó con eeuu y méxico eso pasó con lucia y sus países vecinos a veces esas cosas pasan es que sea el presidente de haití ya pierdo ahí que hizo lo que hizo o que sea tu gilio que hizo lo que hizo que nosotros ahora tenemos que vivir en paz podemos ser una potencia económica en el caribe si nos ponemos de acuerdo si nos entendemos si vivimos en la bonilla y en paz es lo que quiero mi pueblo quiere trabajar cuántos jóvenes haitianos hoy están estudiando en la república dominicana por eso digo gracias a los dominicanos por ayudar a esos jóvenes porque ahí sí haití no les ofrece nada cuántos trabajan en la república dominicana es cierto que a veces hay problemas eso pasa en todos los países pero tenemos que trabajar juntos para que esas cosas malas no se reproduzcan que no pasa pero no quiere decir que somos enemigos yo no soy enemigo de la república yo quiero la felicidad del pueblo dominicano como quiero que mi pueblo sea feliz también por eso estamos peleando por los que quieren este cambio en el mundo el mundo no es este mundo que queríamos mientras que un presentar y 25 por ciento viven en un lujo aquí en haití 95 por ciento viven en una miseria extrema los niños no pueden comer no pueden ir a la escuela los jóvenes no encuentran universidades no hay trabajo las mujeres las jóvenes tienen que constituirse nosotros como responsables tenemos que trabajar con esos los que necesitan y me siento tan dominicano como haitiano me siento tan ecuatoriano como haitiano me siento tan un uso tan americano tan chino como haitiano porque por donde sea que los jóvenes sufren estaré con ellos pero hoy mi país en esa esa situación tenemos que encontrar una manera para que eso cambie pero no hay problema entre el pueblo dominicano y no tiene no tenemos que ver el problema tenemos que trabajar juntos tenemos que avanzar juntos 24 millones en esos dos países podemos ser una potencia económica pero una potencia económica que beneficia al pueblo eso es lo que quiero tú sabes que es importante esto que tú estás diciendo porque lo que no conocen la idiosincrasia de cómo se manejan los empresarios muchos empresarios dominicanos que son corruptísimos y malo junto con ese empresariado criminal que tienen los haitianos allá que a veces crean un problema para ellos mismos provocar el cierre de la frontera porque ellos quieren traer productos por barco por aviones y vendérselo más caro a los haitianos que no tengan el libre acceso o que no sean infelices que están comprando cositas y revendiendo a través de la frontera los comercios fronterizos son importantísimo entre dos pueblos y sobre todo entre dos pueblos que ninguno de los dos es autosuficiente y que ninguno de los dos es un pueblo rico es importante escuchar de tu voz ese sentir porque nosotros también apoyamos de que tú no eres antidominicano y de que tú no tienes malquerencia con el dominicano pero la historia la historia te está dando la oportunidad allí de que tú en estos momentos claves tome el control de tu país que es un país que está pidiendo a grito que lo ayuden y ustedes han visto como el mundo le ha dado la espalda su problema tienen que comenzar entendiendo que su problema lo tienen que comenzar solucionando desde haití corrupción al desnudo se va a poner bien activo para que ubiquemos todos esos corruptos haitianos que viven en la república dominicana y para provocarle situaciones jurídicas aquí en la república dominicana para que todo el que ha robado dinero del pueblo haitiano no ande viviendo el lujo aquí si no lo puede justificar que se deporte para haití y que esos bienes se confisquen y puedan pasar a manos del pueblo haitiano de que silban para hacer escuelas para hacer algo para producir es cierto mira y con el petro caribe ellos robaron sistemáticamente robaron más de 4 billones de dólares no estoy inventando nada todo el mundo lo sabe y la mayoría de esos ladrones viven en estados unidos y en la república dominicana espero que esos dos países nos ayudan cuando la revolución termina con ese trabajo que estamos haciendo aquí que nos devuelven a esos ladrones para que nos devuelvan nuestros dinero para poder crear riqueza y a ver cómo podemos combatir esa delincuencia juvenil que no tiene otra causa que la corrupción mira corrupción al desnudo tiene en su poder más de más de mil documentos originales que te lo voy a ir poniendo en tus manos para que tú veas empresas senadores diputados políticos haitianos extranjeros y dominicanos que se apropiaron de más de 4 mil millones de dólares de los fondos petro caribe que le pertenecen a haití para que ustedes vayan y yo tengo propiedades vista de eso que con ese dinero se compraron en la república dominicana también robaron más de 5 millones con ese dinero que tenían que reconstruir a haití después del terremoto y ellos también con 5 millones más son 9 millones que robaron y se fueron para la república dominicana y desde allá están financiando a este problema desde la república dominicana viven como reyes desde los estados unidos viven como reyes con sus hijos con sus príncipes y financian a ese problema en haití y financian y mandan armas y tratan de destruir a todo un pueblo necesitamos ayuda de la república dominicana del pueblo dominicano yo los dominicanos salvaron a mi vida dos veces dos veces en 2001 en 2000 me salvaron la vida también ahora mi pueblo necesita de esta ayuda ustedes cuando quieren ayuda ayúdanos no tenemos problema con ustedes son nuestros amigos no dejamos que los políticos por cosas políticas quieren poner todo el mundo en peligro cuando un haitiano y dice algo así que quiere poner fuego en las relaciones con la república dominicana y esos millones de haitianos que viven allá como les dejamos y estos niños esos jóvenes que estudian en santiago en la república en la república dominicana y esos haitianos que trabajan en los hoteles en la república dominicana como les dejamos así no 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 sé cómo no 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 hace un hombre de estado un hombre de estado tiene que pensar en esas cosas y lo mejor que podemos hacer es trabajar para que esos dos países viven en paz en armonía que ayudamos los unos a los otros podemos ser una potencia en el caribe una potencia económica por supuesto podemos ayudar a nuestros dos pueblos la mejor cosa la mejor forma es que digamos en que vivimos en paz yo creo que esto para hacer una primera entrevista que yo te haga está excelente y tú y yo no vamos a mantener en contacto vamos a ver cómo comenzamos a tenderte una mano para mí un placer volver a verte después de tanto tiempo que no te veía esta plataforma de corrupción al desnudo está a tus órdenes cualquier cosa que tú quieres ternar en un momento determinado nada más tiene que llamarme te deseo éxito tu pueblo te necesita y los dominicanos necesitamos a un hombre como como tú que arregle que mete en cintura la inseguridad y los corruptos de haití yo aquí hago mi trabajo con los corruptos dominicanos los políticos yo digo allí que los políticos son el diablo el que se mete a político ya de una vez es un letrero que se pone en la frente yo soy ladrón porque no tienen sentimiento vienen a robarle a los infelices y no tienen saciedad miles de millones miles y quieren más se quieren más dios santo te deseo suerte te doy dos minutos por si quiere terminar diciendo algo más lo que quería decir es que lo que ya he dicho que esos dos pueblos haitianos y dominicanos somos hermanos viviendo en un país tenemos que ayudar nosotros a los otros tenemos que vivir en paz en armonía y necesitamos ayuda de la luna dominicana la ayuda que necesitamos es que localicen a esos corruptos y en tiempo debido que no nos devuelven para que dan ese dinero devuelven ese dinero al pueblo necesitamos ese dinero que han robado nueve millones más de nueve millones necesitamos ese dinero mientras que ustedes construyen metro construyen todo aquí allá en el lugar dominicano nuestro dinero esos haitianos robaron todo y dejaron a un pueblo en una miseria extrema para ir a vivir como rey en la luna dominicana y en estados unidos ayúdanos con ellos al estados localicemos y devuelvenos te vamos a ayudar pues gracias gracias a filip y estamos a tus órdenes gracias a ustedes seguimos seguimos en contacto bueno hemos tenido aquí un una pequeña conversación con el general y filip y es bueno que los dominicanos entiendan que a los dominicanos no conviene que alguien en haití comience con mano dura a enderezar ese país que comience a corregir esa inseguridad que está arropando haití que llevan años en secuestros y secuestros y secuestros que nadie está seguro saliendo a la calle pero sobre todo necesitamos a alguien que combata la corrupción en haití porque nosotros que tenemos corrupción aquí en la república dominicana que estamos en otra condición y podemos expresarnos y combatirla haití es un pueblo que no ha podido no tiene la posibilidad ahora mismo de combatir por medios de comunicación esa gran corrupción que los arropa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!